Ya estamos hablando en la Antártida, Gabriela. En la Antártida, Argentina, sí, es ahí en base a Esperanza. Y dijimos, bueno, pero tenemos que saber un poco más. Hemos recorrido todo el país, de norte a sur, de este a oeste, y no hemos recorrido la Antártida. Hay viajes a la Antártida que cuando estén vamos a buscar alguna forma de mostrar la parte turística de la Antártida. Pero ahora vamos a hablar con alguien que vive en la Antártida, que hace de este lugar su hogar, aunque sea por un tiempo. Por eso lo llamamos al Capitán, Diego Nieva. Porque donde manda Capitán... No manda Marinero. Y ahí está en base a Esperanza. Sí. Que después le voy a preguntar cómo es. Viste que está Marambio también. Sí. Pero debe ser... No, es como Springfield y la otra ciudad. Claro, no da nada que ver. Bueno, ahora le vamos a preguntar qué estamos opinando. Bueno, Diego está desde febrero de este año. Así que, bueno, acá lo tenemos en línea. Gracias, Diego, por atendernos. Bienvenido, viajero frecuente. Bienvenido a la Antártida. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Edgardo. Bienvenido. Bueno, hola, Edgardo. Hola, Gaby. Así que un gusto la comunicación con ustedes. Ahí estuve, estaba escuchando toda la introducción. Así que, bueno, es un placer estar ahí en comunicación con ustedes. Bueno, un verdadero placer estar sonando y que nos puedan escuchar desde allí, desde Base Esperanza, desde la Antártida. Para nosotros, te digo que es un gran orgullo. Agradecemos todas esas gestiones. Y contanos esto, lo que preguntaba Gabriela. Base Marambio a Base Esperanza. ¿Es lo mismo? ¿Está alejado? ¿Cómo es? Bueno, para que tengan conocimiento, la Argentina, la República Argentina, tiene trece bases en la Antártida, tanto permanente como transitoria, que se abren en campaña de verano. De las trece bases, seis son permanentes. Es decir, que todo el año hay alguien habitándola. Las otras siete se abren en verano para diferentes estudios científicos o por algún otro motivo logístico. De las seis bases permanentes, obvio, una es la Base Esperanza, que es, para que tengan una idea, lo encontramos justo en el comienzo de la península Antártica. Esa puntita que uno ve en el mapa. Bueno, nosotros lo encontramos justo en esa puntita. Este lugar se llama, estamos sobre una bahía. Me gustaría tener una foto para regresarlo, pero bueno, estamos en una bahía, o lo que se denomina la Caleta Chosa. Las otras bases permanentes son Marambio, Base Marambio, que la tenemos acá cerquita, casi cien kilómetros. Base Carlini, que la tenemos del otro lado. A Base Marambio la tenemos, sería de donde está, al este Base Marambio, al este tenemos Base Carlini, que también es permanente. Después tenemos Base San Martín, más al sur. Base Esperanza, que la otra mucho más al sur, que está en la Meseta Antártica, y por último la Base Orcada. Esas serían las seis bases que la Argentina tiene con habitantes en forma permanente. Y para que sepan, la Argentina es el país que tiene base permanente más antiguo, la más orcada es el año 1903. Mirá. 1904, corrección. Mirá, mirá cuánto tiempo, qué bárbaro. Y las distancias allí, ¿de cuánto hablamos, digamos? ¿De dónde, más o menos? De base a base. De acá, y por ejemplo, a base Marambio tengo 100 kilómetros, más o menos. ¿100 kilómetros? Y a base, exactamente, 90 en realidad son. Y a base Carlin, unos 100 kilómetros. ¡Uuuh! Y ustedes se comunen... En línea recta. Y ustedes, ay, perdón, a lo mejor estamos preguntando cosas muy obvias. Sí, sí, pero decir, no, yo no obvias, si fuera no obvias nos las preguntamos. Digamos, ¿cómo se trasladan de un lugar, de una base a otra? Decir, agarrar, no sé, el auto y decir, me voy hasta el Amarambio. No, 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 cada uno viene, lo que se... Nosotros lo denominan Campaña Antártica Invierno, venimos a la base y nos quedamos todo el año, no nos vamos a la base. Claro. Esta base es particular porque es una base que tiene familia, además tiene familia, tiene escuela, tiene capilla, es una mini comunidad que se denomina Fortín Sargento Cabral. A partir del año 1978, invernan familias en esta base. Bien, ¿y de cuántas personas estamos hablando adentro aproximadamente? Si bien varía entre 10 y 9 familias, este año somos 63 personas. Entre familias y personal que vino por diferentes actividades, pero somos 63 personas, de las cuales 15 son nenes, es decir, menor de 18 años. Bueno, los insumos, ¿de dónde vienen? Bueno, todo lo que es vibre, nosotros lo llamamos vibre, pero todo lo que es para poder llevar el año, es decir, todo lo que es la logística, se hace en verano con el Irizar. Hay cosas que pueden llegar a venir en Hércules, pero la mayoría se hace en verano, en la campaña antártica de verano, y en el Irizar, y viene del continente. Nosotros traemos la comida para todo el año, los materiales para arreglar la vivienda todo el año, es toda una logística que hace el Estado para poder mantener todas las bases antárticas. Es muy importante. ¿Sabés por qué te pregunto esto, Diego? Porque digo, es el lugar más seguro para una pandemia, entonces, hoy por hoy, durante este año. ¿Cómo? ¿Cómo no? Se me cortó un poquito ahí al último. Te preguntaba esto, Diego, porque es el lugar más seguro para una pandemia durante todo este año. Ah, sí, sí, sí. Y si acá estamos aislados de febrero, que no tenemos comunicación, llegamos a la familia, y si bien vinieron dos o tres vuelos de Twin Otters, hay todo un protocolo para poder venir a la base, así que estamos muy aislados acá. Claro, claro, claro. Pero un aislamiento voluntario. Claro. Sí, sí, sí. Diego, vos hablabas de los víveres para todo el año, y por ejemplo, no sé, ¿cuánta carne llevan, por ejemplo, para todo el año? ¿Tenés idea, más o menos? Ah, yo diría, más o menos uno tiene que estar hablando entre 8 y 11 toneladas de carne, entre diferentes tipos de carne, porque no solamente se prevé para el año, sino se tiene que prever por si pasaba, así que tiene que haber una reserva acá. Claro. Totalmente. Y qué, esto es voluntario, y qué fue en vos la decisión para tomarte este año allí en Antártida? Bueno, primero, medio particular, en mi caso yo vine con familia, así que yo ya estuve invernando en otras bases, estoy en la actividad antártida del año 2014, así que este año fue muy particular porque pude venir a esta base con familia. Y venir con familia se hace mucho más fácil porque no está la parte de, si bien uno sigue extrañando a los padres, a todos los familiares, a los amigos, ya venir con la familia es un soporte, una experiencia propia, pero familiar, es diferente, no estoy con mis hijos, estoy con mi señora, así que es un poquito más fácil, se podría llegar a decir. Pero la aventura antártica es uno, la Antártida enamora, uno está acá porque realmente le gusta, tiene un sentido de pertenencia a la actividad antártica y también tiene, como siempre digo, uno cuando viene acá y ve todo lo maravilloso que es estar acá, no se quiere ir. Así que no, hay un lugar donde se disfruta mucho el trabajo y sabe que está haciendo un trabajo muy importante para la Argentina, además. Claro, 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 claro. Y las únicas personas que trabajan son siempre militares, pero además las familias de los que están allí, como tu familia, ¿hacen algún trabajo para la Antártida, digamos, o solamente conviven? Yo no sé si tuviera la oportunidad, en el caso de mi señora, estaba trabajando en la Radio Nacional, acá hay una LRA 36, Arcángel San Gabriel, ella trabaja como locutora, así que no sé si tuvieron la oportunidad o van a tener la oportunidad de hacer un duple, pero todos los que vienen acá, los grandes trabajan y los chicos concurren a la escuela, tratan de llevar una vida normal y con actividad de clase para no perder el año escolar. No, me gustaría, pero yo no soy militar, porque a mí me gustaría ir a... No, pero bueno. Y te tenés que casar con una... Pero me tengo que casar con alguien que, claro, que tenga que ir. No, 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 los militares, básicamente los militares acá lo que hacen es la actividad logística. Después en todas las bases antárticas se hacen estudios científicos, que para eso viene el otro rubro que es de la Dirección Nacional del Antártico. Pero, o puede venir el caso acá de Más Esperanza, viene una pareja de maestros también, que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Claro. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Bueno, yo tengo tres nenas. Tengo una de 10 años, la otra de 12 que va a cumplir 13, y tengo una de 16 años ya. Ah, un adolescente. ¿Cómo es llevar un adolescente a la Antártida? Sí, es muy difícil. Son los que, serían los que sufren más por la edad que tienen. Claro. Grupo amigos, separarlos del grupo amigo, la situación, más que nada por la edad es eso. Cuesta, cuesta una negociación constante. Pero bueno, también es parte de la experiencia y de la aventura familiar. Claro. Sí, imagino que a lo mejor ahora te debe odiar, pero estoy segura que dentro de 10 años te va a amar porque le hiciste vivir esa experiencia. Mira, si se llama Macarena la más grande, pero bueno, dentro de todo lo está tomando bastante bien por la situación que está viviendo. Claro, en realidad están todos aislados acá también, en el continente. Entonces, dice, bueno, lo está tomando bastante bien, pero sí, obvio, quiere volver, quiere estar con su grupo amigo. Hay cosas que acá no tienen, acá vive, muy aisladas. Y en la tecnología uno lo acerca bastante, pero no es lo mismo que el contacto que tienen los chicos. Claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿y cómo es un día en la Antártida para vos? Digamos, vos te despertás, ¿a qué hora, cómo comienza tu día laboral, cómo desayunás, cómo es un día allí? Debe ser siempre de noche ahora. Claro. Bueno, yo como vine con familia, vivo en una casa con mi señor y mi nena. Nosotros más o menos tres nenas, así que nos levantamos seis y media para poder empezar a acomodar todo. Seis y media, desayunamos en familia, y ya a partir de las siete y media empiezan actividades. Por ejemplo, no sé, hoy, en el caso de hoy se hizo agua, entonces siete y media se empiezan con las maniobras de agua. Porque acá el agua hay que traerla desde una laguna que está bastante lejos y lleva su actividad. Pero si no, ahora, en esta época del año, empezamos ocho de la mañana, los chicos llevando a los chicos al colegio, tienen clases. Después de eso salen a las doce del mediodía. Acá la comida es comunitaria, así que se retira la comida. O sea que yo me voy a mi sector de trabajo, mi señora se va a su sector y los chicos se van al colegio. Nos volvemos a juntar a la una para comer. Ah, y nadie cocina ahí. Si no sos cocineros... No, no, nosotros, una dotación, para que tengan idea, una dotación antártica, está conformada con diferentes personas con diferentes capacidades, especialidades, más que nada, para decirlo bien. Hay personas del arma, como en mi caso, hay personas que nosotros tenemos cocineros, hay dos grupos de cocineros, tenemos mecánicos de instalaciones, que son los que son electricistas, gasistas, plomero, bueno, también tenemos un tipo de personas. Tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos mecánicos, conductores, y cada uno tiene su actividad particular. Ay, qué lindo, no tenés que cocinar, todos los días, eso es hermoso. Tengo los domingos, los domingos sí se cocinan, porque si le da descanso los cocineros. Claro. Así que los domingos... Y ahí cada uno cocina en su casa. En nuestro caso tomamos café con leche. No. Con lo que sobró. Es un embole, es un embole, Diego. No, yo dije, capaz que te haces un asadito. ¿Afuera? No, no, en mi casa no, en mi casa no hay casa. Los domingos se cobra lo que sobra de la semana, se va guardando en la ladera y te hace un rejunte. No te puedo creer. Escuchame, quiere irme a vivir a la Antártida. Pero es horrible eso. Diego, pero escúchame, ahora que estamos en el mes de agosto, ¿cómo es la luz solar ahí? Mira, por la situación, bueno, se tienen que más o menos ubicar donde estamos, pero ya los horarios son bastante normales, a lo que sería, amanece, a esta época del año nosotros tuvimos unos en julio, en realidad junio, 21 de junio, entre el 21 y 30 de junio, que fueron los días más cortos del año, en realidad el 21 de junio, pero bueno, esa fue la franja más corta, amanecía 10 y media y oscurecía a las 3 de la tarde. Ahora ya está amaneciendo, tenemos una cierta claridad, 8 y media, 9 de la mañana, y 4 y media, casi 5 de la tarde, está oscureciendo, pero esa es la franja de día que tenemos. Ya se están haciendo largos los días. Sí, señor, sí, 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 sí. Escuchame, Diego, aguardanos unos minutitos que tenemos un tema, tenemos tanda y queremos seguir charlando contigo. Bueno, bueno, espere. Dale, Diego está con nosotros desde la Antártida, Gabriela. Desde sí, desde Base Esperanza, ahí en la Antártida, Argentina. Estamos viajeros frecuentes radio y toda la semana nos encontramos en esta radio, en este mismo horario para hacer este programa que nos encanta, esta tarea de llevar con palabras imágenes, sensaciones, emociones, sabores. Lucas Giomini está en la edición, mi nombre es Edgardo Paganini. Y quién sigue en este cuarto bloque es la señora Gabriela Jatón. Con Diego Nieva, que está allá en la Antártida, en la base Esperanza. Diego, vos contabas que, bueno, una de las funciones, un día van a buscar el agua a una laguna que el agua potable, me imagino. ¿Y qué otras funciones se hacen ahí en la base? Bueno, así como funciones, un día no es que vamos a buscar el agua, el hacer agua significa el agua pasa por cañería que viene desde una laguna. Nosotros acá las funciones que tenemos, el ejército más allá de hacer soberanía con la presencia, el vivir en la Antártida lleva trabajo. El solo hecho de moverse, no sé, por ejemplo, el cocinero tiene que cocinar todos los días. El conductor que habilita las calles acá para la hora, por ejemplo, tenemos más o menos un metro de nieve. Tanto las calles tienen que salir. El carpintero, el mantenimiento de las instalaciones que sufre mucho, para que tengan una idea, acá en los vientos llegan a 200 kilómetros por hora. ¿200 kilómetros por hora? Una locura. Hasta esa temperatura llegan en una zona, sobre todo esta base, una zona muy castigada por el clima, sobre todo por los vientos. Ahora, por ejemplo, no hace frío, estamos en menos 5, pero llegamos a tener temperaturas entre menos 20, con sensación térmica de menos 35, 36, que tuvimos la semana pasada. Pero el vivir en la Antártida lleva mucho trabajo, el tener las comunicaciones, poder tener internet, hay gente que está detrás de eso, manteniendo su equipo para que puedan ver las instalaciones. Y así con cada actividad, acá, más allá de ello, se hace apoyo a la ciencia. Ahora, en este momento, este año particular, no hay científicos acá, en Fernando, pero si no, nosotros hacemos estudios, nosotros no, sino la Dirección Nacional del Antártico, hace estudios de sismología, hay un sismógrafo acá que está en la base, se hace estudios de la geología, se hace estudios de biología. Nosotros acá vivimos dentro de lo que hay una gran pingüinera, que es pingüinera casi con 150.000 parejas de pingüinos a ella. Así que, entonces vienen todos los años, hay lobos marinos, hay elefantes, entonces vienen todos los años los científicos, en la campaña de verano, y se le hace el apoyo para esas actividades científicas. Eso básicamente es el trabajo. Es decir, un día empieza a las 8, como les dije, más allá de lo habitual que es la actividad en familia. Empieza a las 8, se trabaja hasta la 1, de 1 a 2, 2 y media se come, a las 2 y media se empieza la actividad hasta las 5 y media. Eso es más o menos un día normal, más allá de los pedidos, los requerimientos que uno tiene en la calle, el continente. Diego, vos hablabas de las calles, como si fuese una aldea, digamos, las casas ordenadas así por cuadras. No está ordenado por cuadras, no es una calle principal, pero sí es una vía de comunicación principal que tenemos, que va desde un parque automotor que nos queda a 300 metros, hasta el incinerador, y que pasa por enfrente de una casa, un casino que tenemos, hasta el incinerador, recibían unos 800 metros, y eso, ese movimiento, tanto de carga, todo, tiene que estar por una calle, es una calle marcada, pero de tierra, sí, ahora es nieve nada más, está todo tapado. Después, para poder subir acá donde yo actualmente me encuentro haciendo un turno, que se llama un turno de usina, acá la electricidad hay que producirla con motores. Entonces, son motores que controlamos, hay un turno, estamos 24 horas acá en un lugar. Claro. Haciendo este turno de usina. Para llegar acá también hay como una calle, es un lugar, se puede llegar a la calle, pero no están marcados así como cuadras, como sería en una aldea común. Acá, para que tengan una idea, son unos 23 edificios que hay. Claro. ¿Y cómo se mueven entre un lugar y otro? ¿Se mueven caminando en, no sé, en motos de nieve, en vehículos? No, no, dentro de la base, dentro de la base, para el movimiento normal, es caminando. Lo que hace es que el combustible, que son muchos de los litros de combustible, ahí sí son vehículos, hay vehículos de grúa, hay motos de nieve. Esta base, nosotros, otra de las funciones que tenemos es tener una patrulla listada en caso de que pase cualquier problema en la Antártida, hay patrulla de rescate acá, hay patrulla de exploración, y también hay personas especializadas para eso. Esas personas se mueven en motos de nieve, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? ¿Que alguien se pierda? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Se puede perder, puede haber problemas. Nosotros acá tenemos una base chilena cerca, medianamente cerca, 90 kilómetros, se hacen ejercicios combinados entre bases. En verano ahora no tanto, pero en verano es muy turístico este lugar. Así que hay, ahora en esta época del año hay pocos movimientos porque estamos en invierno, pero durante el verano, la que se llama campaña antártica de verano, hay muchos movimientos científicos también. No solamente en esta base, sino en cercanías. Decís movimiento turístico por los cruceros, ¿no hay otra forma de hacerlo? Sí, sí. La mayoría del movimiento acá es por crucero, crucero alero, exactamente. Si bien pueden venir en avión, pero después todo el movimiento en la antártica del turismo se maneja en crucero. Está bárbaro, está bárbaro. Escuchame, y en lo particular, vos que te dedicás a tu trabajo como militar en la defensa de nuestra querida soberanía argentina, ¿por dónde te llevó tu trabajo, además de la Antártida? Yo estuve, yo por suerte siempre agradezco al ejército, me hizo conocer mucho en mi país, yo estuve destinado en Sarmiento, Chubut, en Junín de los Andes, bueno, y en Buenos Aires, tu último 10 años en Buenos Aires. Sí, pero son todos lugares maravillosos, y todo gracias al ejército argentino, así que... Claro, claro. Pero básicamente esos son los lugares que me moví con mi familia. ¿Y en dónde dijo Diego, che, la verdad que acá me quiero quedar, eh? La verdad que si no me mueven más de acá, estoy bárbaro. Yo soy de Junín de los Andes, así que uno quiere volver a Junín de los Andes, quiere volver a los pagos donde los vio a nacer, el crecer, pero... Así que hay uno que me gusta mucho la provincia de Noque, pero igual no tengo... todavía estoy en una etapa de la vida que la carrera militar me va a llevar para otro lugar, así que... Pero que hay... sí, cerca de la montaña, me gusta mucho la montaña. Claro, y si hay pasajes... bueno, vos te criaste en esos paisajes que son realmente... Sí, es un paraíso. ¿Qué querés? Claro. ¿Cómo no volver? Exactamente, sí. Escuchá, y ahí... Pero sí, hace años que me fui, también en el 98 que me fui. Ah, mucho tiempo. Pero igual hay un corderito patagónico, no sé si en tu gusto de comida, pero si voy para el lado de tus pagos, no podés dejar de... Obvio, obvio, siempre... Siempre están presentes, yo trato de ir todos los años de vacaciones, está todavía mi papá, así que... Ahí está. Uno siempre se da esos gustitos un corderito. ¿Cómo se llama si le mandamos un saludo? Francisco, Francisco y mi mamá Griselda. A Griselda, Francisco, un beso grande. Cuando... Así que... Cuando no vayan, digo, vamos a ir nosotros también, preparen un cordero, que vamos a estar allí para ir a visitarlos. Bueno, sí, igualmente conozco también, yo paso por zona ahí, está Alberto, ahí en Arroyo del Medio, paso por Constitución, tengo familiar ahí en San Nicolás, en San Lorenzo, ¿no? Conozco también mucho la zona extra. Le contamos al país que está hablando de la zona sur de Santa Fe y la zona norte de Buenos Aires, que donde tiene... Que bueno, yo soy de la ciudad de San Nicolás, y Gabriela es de Villa Constitución, donde... ¿Alberto quién es? Alberto es mi tío, es el primo de mierda de mi papá. Ah, mirá, mirá, mirá. Alberto Nieva, sí que está ahí, vive en Arroyo del Medio. Muy conocido, muy conocido por sus asados. Me han contado, me han contado. Bueno, un gran saludo para todos ellos, que también nos deben estar escuchando. Digo, esto, ¿no?, de estar un año sin poder verlos, ¿no? Es tremendo, sí. Me voy de vacaciones cuando puedo, vuelvo a mi casa con los viejos, pero un... Claro, los tiempos de trabajo de ustedes no es tan sencillo, no son tan sencillos. No, igualmente uno ya está acostumbrado a esta vida, uno eligió esta vida y disfruta este tipo de vida. Es como me dice a mí, venir acá a la Antártida, yo lo disfruto mucho, es una actividad que a mí me apasiona, y uno lo tiene que disfrutar, sino uno viene y no lo disfruta, y es peor. Entrar en una soledad, en una depresión, entonces uno tiene que venir acá y disfrutar de esta actividad, de salir todos los días, de pelear con el clima, pelear con la nieve, pelear con los vehículos, estar ahí en este micro aislamiento voluntario. Así que, pero muy lindo. No, nos contás a toda la Argentina, donde llega Viajeros Frecuentes Radio, ¿cuál es el trabajo que están haciendo específicamente? Porque hay gente que dice, ¿para qué van a la Antártida? ¿Qué hacen la Antártida? Sí, ni nada ahí. ¿Para qué van? No, acá hay... La Antártida, por eso, ya es de solo hecho la cantidad de actividad científica. Acá estamos, primero, en la pingüinera. La pingüinera, una gran pingüinera, que viene un montón de científicos, con 150.000 parejas. Después, glaciología, actividades de sismología, todo lo que es la biología, acá, en esta base, tiene mucho trabajo. Después, más allá de la presencia soberana que uno realiza, uno tiene que saber que la Antártida está bajo un tratado antártico, que se firmó en el 59, pero se puso en vigente en el 61. Entonces, la Argentina tiene un reclamo territorial que, si bien está dormido, se podría decir, por el Tratado Antártico, la presencia, es muy importante la presencia argentina acá en el territorio antártico. Ah, me encanta, claro. Tal cual, ¿viste? Ahí está. Bien explicado para que todos podamos entender, ¿no? Y decime, ¿cómo es...? ¿Por dónde pasa la diversión, digamos, ahí en la base de esperanza? Vos hablabas un poco de esto de renegar con la nieve. Bueno, y vos hablaste de un casino, pero me imagino que un casino debe ser como un lugar de encuentro, y, no sé, ¿qué hacen? ¿Juegan a las cartas? ¿Juegan a la misa? No, no, en el ambiente militar el casino se le denomina el lugar donde viven los solteros, tienen sus casas, sus habitaciones, y el lugar donde también se realizan las actividades sociales. Claro, pero es un lugar de encuentro, como un Zoom, como un salón de usos múltiples. Una parte que tiene, exactamente, tiene una parte donde hay un pool, de la diversión, meteorol, hay ping-pong. Todos los sábados nosotros nos juntamos, hay una tradición en la Antártida que todos los sábados a la noche, en toda la base antártica argentina, nos juntamos a comer pizza. Claro. Todos, todos. Así que el sábado es pizza. Eso es tradición en la Antártida. Claro, sí, es verdad. Es un lugar donde fecha a fecha, en alguna fecha importante también nos juntamos a comer, o hacer una reunión. Después, bueno, como actividades de hoja y desparcimiento, acá, al haber chicos, uno siempre tiene actividad, ¿no? A los chicos les encanta jugar en la nieve, bueno, estar en las cuartas de nieve. Los grandes tienen la posibilidad de, esta es una base donde caminar, el paisaje es muy lindo esta base. Al estar en una bahía, en una bahía que cambia el paisaje completamente, pasan los témpanos, el caminar en la base muy linda, para visualmente, el que está aburrido a veces, un domingo puede salir a caminar, si la nieve lo permite. Claro. ¿Qué más? Si el clima lo permite, obvio. Y actividades... Pero bueno, básicamente, a la noche... Diego, ¿actividades recreativas con la nieve pueden hacer, digamos, juegos con la nieve, cuando el clima y el viento, que no sea de 200 kilómetros por hora, lo permita? Sí, sí, los chicos se divierten acá, no, no, ahí. Acá hay una escuela, se trabaja una escuela que pertenece al gobierno de la Tierra del Fuego, al Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, y se nos trata de los chicos de tener esa actividad recreativa, ellos tienen que aprovechar este año que tienen en la Antártida de no hacer otro tipo de actividades totalmente diferentes, se lanzan un trenero, tratan de aprender de esquí, hacen su bilú, hacen su muñeco nieve, salen a jugar, pues, no, 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 los chicos... No tanto, hoy hablamos del adolescente, el chico, entre 6 y 12 años, 13 años, disfruta mucho de vivir acá en esta base. Ahí va, ahí va. Claro, vos tenés tu propio muñeco de nieve parado en la puerta, todo el año. Ahí va, ahora sí. La saco todos los días a ser un muñeco de nieve, a mis niños. Papá, me aburre hacer siempre lo mismo. No, y los trineos, ¿con qué los tiran? No, no, acá los trineos, los trineos, los que juegan los chicos son trineos de plástica, después hay trineos que... Acá hubo, hasta el año 94, hubo perros de nieve, pero, como vuelvo a repetir, hubo dentro del Tratado Antártico, la evolución del Tratado Antártico, hubo un protocolo, protocolo de Madrid, que en la Antártida solamente tiene que haber especies autóctonas, no se puede introducir especies. Entonces, los perros que eran introducidos en la Antártida se sacaban en el año 94, así que los trineos que hay acá se tiran con las motos nieve. Bien. Estimado Diego, la verdad que ha sido un verdadero placer. Va, no sé, hacéle la última pregunta. Como a todos. Y, pero... Hácéle la última pregunta. Se va por un año. ¿Cómo le voy a hacer la pregunta? No, 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 esa no, esa no. La del lugar, la del lugar. No, 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 no. No, 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 no quiero terminar preso yo tampoco. No, no, no. Termina preso. No, Diego, Diego, ¿cuál es tu rinconcito, tu lugar ahí en base a Esperanza, ese que vos decís, bueno, salgo a caminar y me gusta contemplar, que por ahí me sorprendió la imagen que dijiste esto de pasan los témpanos y todo eso. Pero, ¿cuál es tu lugar ahí donde, tu lugarcito en la Antártida? Muy buena pregunta. Uno trata, o con mi señora, tratamos de subir acá arriba, arriba de todo. Hay una vista muy linda que tiene con una piedra. Así que tratamos de ir ahí y ver la base en ese lugar. Igualmente uno, yo ahora estoy en una parte superior, estoy en la ocina en una parte superior y también estoy mirando a la ventana y estoy viendo todo blanco y cómo sigue nevando acá en la base y es como trato de no acostumbrarme cuando me levanto a la mañana y voy por mi ventana en la bahía, trato de disfrutar siempre eso. Creo que ese sería el lugar. La ventana, cuando me levanto estoy estacionando y miro por la ventana y digo, guau, ¿dónde estoy? Porque uno trata de no acostumbrarse, lo malo de uno es acostumbrarse a las cosas, ¿no? No, trato de disfrutar cada momento que estoy acá. Claro, está buena esa frase, no acostumbrarse a lo bello que es donde estás, ¿no? Exactamente. Y prenderse cada día, tal cual. Diego, muchas gracias por tu tiempo y un gran abrazo fraternal para todos los que están allí en Antártida y los que estén escuchando ahí desde la Antártida. Un gran abrazo, Diego. Bueno, muchos saludos para vos, Edgardo, para vos, Gabi, y bueno, nada, saludos hoy a toda la audiencia y nada, espero que sobre todo que mejore ahí la situación allá en el continente, el tema de la pandemia, que puedan disfrutar más, sobre todo el programa de viajeros, que pueda salir la gente a viajar, que es lo más lindo. Claro que sí. A veces eso, viajar y conocer lugares. Así que, bueno, gracias por la nota y saludos a todos. Ha sido muy gentil, un gran abrazo a toda tu familia, ha sido muy gentil con tu tiempo, un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Bueno, hablábamos nada más y nada menos que con el capitán, porque nosotros no, donde manda capitán, nos manda marinero, dijimos hola con el capitán. Capitán. Diego Nievas. ¿Eh? Desde. Que justamente nieva ahí en la Antártida. Claro. Desde la Antártida, ¿eh? Desde la base que está ahí en la, en la Antártida argentina. Bueno, porque todos estos chistes los metimos al final porque si no, no hubiera cortado la mitad de la nota. Y respetuoso. la nota. la nota. Gracias.